Si te gusta la pizza y no quieres engordar, tienes que ver este video. Si crees que comer pizza es un alimento completamente insano, pues estás completamente equivocada, equivocado. Es depende con qué ingredientes lo elabores. Además, no solamente para mantener tu dieta, no tiene gluten y favorece mucho a las personas que sufren de gluten y son alérgicas al gluten, que se les llama celiacs. Y yo soy una. Bueno, ya son las 11 y 42, estoy un poquito tarde, así que salgo ahorita a la casa de Melina para hacer la preparación de la pizza. ¡Nos vemos donde Melina! Hola, amiguitos, ¿cómo estás? Y aquí está lo prometido. Come toda la pizza que quieras sin engordar, ¿verdad? Exacto, reviéntate de pizza. Cuéntame, ¿cómo va a ser tu receta el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pizza saludable de zucchini. De zucchini. De zucchini, pero harina. Excelente. O sea que, a la vez que no te engorda, es especial para las personas que son celiacas, ¿verdad? Exactamente. Que no pueden digerir el gluten. Y personas diabéticas que no pueden consumir la harina de trigo, por ejemplo. Excelente. Entonces, ¿nos vamos a la cocina? ¡Claro que sí! ¡Nos vamos! Bueno, ya estamos en la cocina y entonces, ¿qué cosa nos toca primero antes de preparar? Las medidas de seguridad, mamá. ¡Ok! ¡Usted! ¡Va! Ya tenemos el delantal puesto. Sí, sí. ¡Perfecto! ¡Manas limpias! Y amigos, acá están todos los ingredientes. Para la parte de la masa de la pizza, ¿verdad? Necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos dos zucchini, pueden ser medianos, un huevo, un cuarto de taza de maicena. Después, un cuarto de taza de queso mozzarella, orégano al gusto, albahaca. Nosotros tenemos la albahaca en polvo, así que la vamos a utilizar así. Esto es para la base. Y tenemos también los toppings o las adiciones que quieran. Acá está la salsa de tomate, el jamoncito picado, aceituna, pimientito, espinaca, quesito mozzarella. Pero ya saben que pueden usar tosino, champiñones, lo que deseen, amigos. La base de zucchini lo que vamos a necesitar es un paio blanco, ¿ok? En donde nosotros vamos a comenzar a rayar en la parte más ancha del colador, perdón, del rayador, el zucchini. ¿Estás igual que yo? Sí. ¿Qué digo? ¿Vamos a colar? Digo, vamos. Entonces, se dan cuenta, es la parte más anchita que tiene el colador. Y vamos a rayar los dos zucchini. Muy bien rayados aquí. Miren, amigos, de dos zucchini. ¿Cómo lo llaman? Calabacín. Calabacín. Todo lo que ha salido. ¡Wow! Rico y fresco. Y tenemos que escurrirlo bien. Tratar de sacarle todo el líquido posible, ¿ok? Ahí está. Listo. Ya está. Ya tenemos el calabacín completamente deshidratado. Y miren lo que quedó. Bueno, una vez que ya está la masa, que está todo completamente mezclado, vamos a armarlo aquí. Y vamos a... Se echa... Se echa... Se echa... La masa encima del papel manteca. Ponemos toda la masa encima del papel manteca y... Y con la mano. Vamos a comenzar, ¿no? A darle... Se le empieza a dar forma con la mano. Ajá. Vamos así. Ahora, esto depende del grosor que ustedes quieran darle a su pizza. Si ustedes gustan, pueden hacer una pizza cuadrada o pueden hacer una pizza rodondita como la estamos haciendo nosotras. Y esto, mamá, ya está listo para ser llevado al horno. Excelente. ¿Por qué? Listo. Ya lo pusimos en el horno y hay que esperar 20 minutos. Pero siempre chequeando. Lo cerramos y ya. Bueno, tenemos ya aquí la base de la pizza está lista y tenemos aquí los ingredientes. Así que vamos a proceder a echar. Armar la pizza. Armar la pizza. Entonces, ¿qué cosa le vamos a echar? La... Salsa de tomate. Salsa de tomate. A ver, yo la voy a echar y tú si quieres la base esté. Vamos a hacer pasión. ¡Qué rico! Salsa de tomate. Salsa de tomate. Pero le podemos ir poniendo las verduritas, ¿verdad? Las verduritas. La espinaca. Ok, le echamos la espinaca. Mucha rueda. El pimiento. Y la que uno está quedando. ¡Bello! ¡Uh! ¡Bello! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a esperar. Ya vengo. Bueno, ya estoy en casita. Les cuento que me traje la pizza y me la guardo para mañana, para después de mi iglesia, para comérmela con Francesca. Melina, gracias, gracias, gracias amigos, gracias a todos. Les mando mucho amor y lluvia de bendiciones. ¡Excelente! Entonces, ¿nos vamos a la cocina? ¡Claro que sí! ¡Nos vamos! Perfecto, ¿no? ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! 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 ¡Corta, Kevin! Oye, no, no, no. Entonces vamos a picar el pimiento en cuadritos, ¿verdad? En cuadraditos pequeños. ¿Solamente medio pimiento o todo el pimiento grande? En sí es a gusto de cada uno, pero por ejemplo, para estos cuatro souffles que vamos a tener, medio pimiento está muy bien. Se presta súper bien. Y lo picamos bien pequeñito así. Esto le va a dar bastante sabor al brócoli. ¡Perfecto! Bueno, así que ya llegamos a la casa de Melina. ¿Cómo estás, Melina? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Tú qué tal? Lindo tener a la mamá en casa. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Bueno, y hoy día vamos a estar en la cocina de Melina. ¿Qué cosa nos vas a hacer hoy día? Cuéntame. Un rico brócoli. Un sufrido de brócoli. Un sufrido de brócoli. ¡Qué rico! Y eso es recono saludable, ¿verdad? Saludable y fácil y rápido de hacer. Ok, ya. ¡Ay, los lentes! Entonces vamos a picar el pimiento en cuadritos, ¿verdad? En cuadraditos pequeños. ¿Solamente medio pimiento o todo el pimiento grande? En sí es a gusto de cada uno, pero por ejemplo, para estos cuatro suflés que vamos a tener, medio pimiento está muy bien. Se presta súper bien. Y lo picamos bien pequeñito así. Esto le va a dar bastante sabor al brócoli. ¡Muy bien! Delicioso. ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Delicioso! Pero antes, vamos a... ¡Agradecer! Al jefe, ¿verdad? ¡Salud! ¡Salud! Gracias, jefe, por estos alimentos. ¡Wow! Esto salió riquísimo. ¡Delicioso! ¡Muy rico! ¡Supra rico! El pimiento le da un sabor... ¡Me encanta! Comida saludable y fácil. ¡Ajá! Y en realidad, no hemos gastado mucho en comprar los ingredientes, ¿verdad? Sí, podemos reemplazar el brócoli con coliflor, con papa picada. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!